Hola, soy Eduardo Tobar, director editorial de Modern Machine Shop México y quiero compartirles los artículos destacados de nuestra edición de mayo. El artículo de portada hace referencia a las medidas y acciones que están tomando sectores como el aeroespacial, automotriz, moldes y manufactura aditiva para enfrentar los retos que el COVID-19 les ha planteado y por otra parte ver cómo están contribuyendo desde sus distintos campos de acción en la lucha contra esta pandemia. En nuestro sitio web podrán encontrar un especial multimedia de este artículo con fotografías y algunos elementos adicionales. La edición también trae un análisis de mercado sobre la industria de dispositivos médicos en México y sobre las oportunidades que en el marco de esta pandemia pueden aprovechar los proveedores mexicanos para afianzar aún más su posición en la región. Para aumentar la productividad en su taller, compartimos el caso de éxito de un fabricante en Estados Unidos que al invertir en un modelo de centro de mecanizado horizontal específico y desarrollar software personalizado que se usa en iPads en cada departamento, ha logrado una mejora continua en la producción, así como en la preparación de sus nuevos empleados. También traemos una reseña de cómo el diseño para la manufactura, DFM por su sigla en inglés, le proporcionó a un taller un libro práctico que rige casi todos los detalles de las cotizaciones, la coordinación de los procesos de producción, el flujo de trabajo y la inspección. Encuentre también en esta edición las principales noticias del sector metalmecánico en México y en el mundo y una sección con las últimas novedades en rectificado, sistemas y software, herramientas de corte y otros insumos necesarios para su taller. Los invito para que visiten nuestra página web y nuestras redes sociales de manera que estén al tanto de todas las noticias sobre esta pandemia y cómo la industria lo está afrontando.